De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Bendiciones avanzando en este mes de marzo Avanzando un poquito Ya llevamos tres días ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos pensando Gracias Señor Gracias Señor por este optimismo Gracias Señor por esta alegría esperanzadora Que tú me das en esta época Sí, en esta época de cuaresma Porque tú me das esa luz Para ir entregándote todo Todos mis quehaceres, mis pesares Para que tú clavado en la cruz Resucites para la gloria tuya Vemos Y veamos que nos tiene el Señor hoy día Recordemos que estoy por acá Enorme Gracias Señor Y por eso la Biblia no la tengo por estos lados No había donde vine Bueno y el Señor También ya les decía Usa estos adelantos Para sacar la palabra de Dios Y hoy día en Romanos 12.12 Nos dice Gozosos en la esperanza Sufridos en la tribulación Constante en la oración Palabra del Señor Palabra de amor Gozosos en la esperanza Gozosos en esta esperanza Que Jesús vino a darnos la vida Vino a decirnos No tengas miedo Yo venzo la muerte Venzo el mal Venzo todo Y dice Sufridos en la tribulación Sufrir con esa esperanza Sufrir ese sufrimiento ofrecido Sin desesperación Y por último Constantes en la oración Sabemos que en este minuto Hermanito querido La oración es fundamental Bueno Y habíamos comenzado Con nuestros ayunos Y veamos Este Descontento Como es Nada me conforma Que es calor Hoy el sol No me da mucho calor Hoy en solución Yo prefiero el frío Hoy que frío Me voy a resfriar Quiero el calor Te fijas siempre Fijándome en el vaso La mitad del vaso Que falta Y no en la mitad del vaso Que tengo Así que hermanito querido Ahí Fuera el descontento Y que le vamos a pedir a Jesús Que me llene de amor Y de gratitud Ser agradecido Ser agradecido Con lo que tengo Tengo más de lo que merezco Hermano querido Más que muchos otros Claro que menos que otros Perfecto Si así es la vida Y tú tienes más que otros Que están pensando Hoy que tiene harto Y tú crees que no tienes nada Así que hermano querido Nuestro ayuno de hoy Nuestro ayuno de hoy Del descontento Seamos agradecidos Primero abrí mis ojitos Es que yo soy chiquita No veo Pero tienes vida Y hay otros Que son chiquitos No tienen mano No tienen pie Y hemos visto en Chile La Teletón Hermanos queridos Meses atrás Y creo que sale a todo el mundo La alegría De esos hermanos discapacitados La alegría de esa familia Que ha sido Un regalo de Dios Y una unión Y según el aborto Chao Y ellos no existirían Así que hermano querido Fuera el descontento Y digámosle Señor Lléname Lléname De amor Y ser agradecido Por tanto que me regalas Y que tanto que no merezco Gracias Señor La alegría es Digno lo soy de que entres en mi casa. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Oh mi Señor, digno lo soy. De que entres en mi casa. Más una de tus palabras me sanará. 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 Más una de tus palabras me sanará.